Que no me señale a mí, que no me señale, no me señale a mí, no me señale, a mí no me señale, a mí no me señale, yo se lo conté, yo voy y le digo, pero venga acá, venga acá, venga acá, pero usted está loco, pero usted está loco, pero venga acá. A Ramón Tolentino estuvieron a punto de darle pa' bajo el pasado viernes, Tolentino ha caído él mismo en la boca del lobo y en cualquier momento recibimos la mala noticia que el lobo se lo comió. Tolentino, la vida de Tolentino está en peligro y cada día su vida cuesta menos, porque parece que le gusta el jueguito que está jugando con la policía nacional. Ustedes no se imaginan la cantidad de atentados que ha sufrido Tolentino contra su vida, ustedes no se imaginan la cantidad de emboscadas que le han armado a Tolentino, y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que lo han esperado a que llegue o a que salga del edificio rojo donde trabaja diariamente en esto no es radio. Y de igual forma, le han montado servicios de seguimiento continuo 24 horas los 7 días de la semana para ubicarlo donde quiera que se mueva y vigilarlo aun cuando está durmiendo en su casa con su familia. Pero cada vez que Tolentino se ve amenazado, o más bien cuando se entera que le están dando seguimiento para darle para abajo, él lo que hace es aumentar su seguridad, ya sea que a lo foque le contrate más agentes o que la propia policía le asigne algunos más. En estos momentos, Tolentino anda con cuatro efectivos de seguridad, más su chofer, que también tiene entrenamiento militar y de seguridad. Ahora, hasta para el baño que Tolentino vaya, se mueve con cinco agentes atrás, hueliéndole los calzoncillos, y muchas veces ni caben en el vehículo, se montan como en los carros de concho, cuatro atrás y dos adelante, y él entiende que esto le garantiza su seguridad. Pero recuerden que mataron a Kennedy, aun cuando tenía a su servicio a más de 600 agentes del servicio secreto, que lo cuidaban 24-7, o el caso más reciente, la muerte del presidente Jovenel Moïse, asesinado en su propia casa, cuando se encontraba custodiado por más de 15 agentes fuertemente armados. Lo que les quiero dejar dicho, y lo que le he venido advirtiendo a Tolentino desde hace meses, es que no importa que tengas un ejército de mil hombres cuidándote, cuando afectas intereses peligrosos, si te quieren dar para abajo, más vale que dejes el servicio funerario pago para cuando caigas abatido, sobre todo en el caso de Tolentino, que ha caído él mismo en la boca del lobo. La Policía Nacional Dominicana está dividida como en más o menos cinco o seis grupos importantes, que son los que controlan en su totalidad esa institución. Dentro de esos seis grupos, está el grupo de los buenos, que normalmente son a los que el jefe de la policía controla, es decir, el bando del director. Este bando de policías y generales buenos, andan siempre en busca de hacer las cosas por la derecha, de dar lo mejor de sí para que la policía ejerza a cabalidad la función de prevención y persecución del crimen y la violencia en el país, así como de proteger a las personas y propiedades, que es el rol esencial de la policía. Entonces, este grupo de policías buenos trata, en la medida de lo posible, de cumplir fielmente con su deber. De hecho, la reforma policial que está llevando a cabo Luis Avirader, se está haciendo con este puñito de policías buenos, que realmente quieren que esta institución mejore, y quieren que la sociedad le tenga un poquito de respeto y confianza a cada policía que vea en la calle, que no lo vea como un delincuente más, como pasa en la actualidad. Avirader ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos una mejor policía. Ha traído asesores de España, asesores de Colombia, asesores de Nueva York, asesores de Brasil, y asesores del mundo entero, que son expertos en seguridad ciudadana, y expertos en reformas policiales, pero la única reforma que han logrado, ha sido en ese grupito, que no llega a 10 mil policías, y que podemos decir que son los honestos ahí dentro. Luego tenemos unos cinco grupos más, dentro de esa institución, que son dirigidos por generales y coroneles delincuentes, cuya única función es desviar y reclutar policías para que trabajen en su grupo delincuencial, dentro de la propia policía. El verdadero poder de la policía radica en estos cinco grupos, y ni el presidente de la república, ni el consejo policial, ni mucho menos el jefe de la policía, puede controlar a estos grupos. Son una especie de islas de poder que tienen el control del 80% de nuestra policía. Estos cinco grupos policiales son los que usted ve dándoles protección a los puntos, cogiéndoles dinero a los capos, encabezando bandas de sicariato, bandas de robo y atraco. Estos son los que usted ve que se roban el combustible asignado a la policía para vendérselo a terceros y hacerse ricos. Estos son los que usted ve extorsionando a los ciudadanos en las calles para macutearlos. En la policía hay coroneles, capitanes y hasta tenientes que le dicen tú, que le dicen vaya de ahí y que le dicen hasta mamagüevo al jefe de la policía. En nuestra policía usted se va a encontrar con tenientes, dándoles órdenes a generales y hasta al propio jefe de la policía. Porque estos tenientes, capitanes y coroneles forman parte de estructuras mafiosas dirigidas por generales que son los verdaderos dueños de la policía, que son los mandamás en esa institución y que nadie los controla por todo el poder que han venido desarrollando durante años. Básicamente, en República Dominicana tenemos seis policía nacional con seis jefes de la policía, una policía buena y cinco policías malas que no sirven ni para echárselas a los perros. Resulta que, como comunicador reconocido y querido por el pueblo, Ramón Tolentino ha asumido la valiente tarea de enfrentar a bandas de ladrones, a bandas de atracadores y a bandas de sicariatos, así como también enfrenta los puntos y sus capos, tomando en cuenta que en nuestro país existen unos 40.000 puntos en toda la geografía nacional. para esta labor titánica últimamente, Tolentino se ha aliado a la policía y se ha aliado a la policía buena, la que dirige Guzmán Peralta. Bueno, entre Tolentino y la policía se intercambian informaciones, datos, videos, fotos y documentos de hechos delictivos que ocurren en todo el país, provocados por esas bandas. Pero resulta que hay un 80% de esa policía que son parte de esas bandas y de esos puntos que Tolentino denuncia. Tolentino anda con policías como guardaespaldas, Tolentino va con frecuencia al palacio de la policía, Tolentino visita con frecuencia los destacamentos y Tolentino se siente confiado y seguro porque él entiende que la propia policía le está dando protección. Pero parece que Tolentino no sabe o parece que se le olvida que muchas veces los jefes de las bandas que él denuncia son policías, algunas veces oficiales de altos rangos que están dispuestos a quitar del medio a cualquiera que le afecte su negocio. Parece que Tolentino no sabe o parece que se le olvida que gran parte de los atracos y robos que se producen en el país son ejecutados con armas de fuego que los propios policías les prestan a los delincuentes para cometer el delito y luego se reparten lo robado. Pero también parece que Tolentino no sabe o parece que se le olvida que muchas veces los dueños de los puntos son policías o que muchos de esos puntos reciben protección de oficiales de altos rangos a cambio de jugosos peajes que pueden llegar hasta los 100 mil pesos semanales. Entonces ahora tenemos a Tolentino denunciando a los delincuentes contando con que éstos no atentarán contra su vida porque él está protegido por los policías pero resulta que los mismos delincuentes denunciados en gran parte son policías un delincuente en sí mismo es peligroso pero cuando ese delincuente es policía es doblemente peligroso. Muchas veces el que ya es delincuente se engancha a la policía para que se le facilite la ejecución de sus fechorías. Si se hace un levantamiento serio en la policía nos vamos a encontrar con que miles de los policías que hay en esa institución eran delincuentes peligrosos antes de engancharse algunos hasta cumplieron pena pero ahora son policías siguen siendo delincuentes y cuentan con la inmunidad y la autoridad que les brinda el uniforme gris. Otras veces ocurre que una persona seria decente con principios con valores y hasta estudiada se engancha a la policía pero cuando llega allí que se encuentra con toda esta delincuencia con toda esta pudrición no le queda de otra que sumarse también a ese estilo policial delincuencial porque la otra opción es o la muerte o desertar de la policía antes que sea tarde. El pasado viernes Tolentino se dirigió al palacio de la policía en la avenida Leopoldo Navarro como de costumbre él visita ese lugar dos y tres veces a la semana para asuntos de coordinación de informaciones e intercambio de datos allí se armó un bochinche con Tolentino por un parqueo apareció un alto oficial y agarró a Tolentino por el cuello con intenciones de golpearlo y quién sabe si hasta de eliminarlo es casi seguro que ese oficial que agredió a Tolentino en el mismo palacio de la policía sea uno de esos que él ha afectado en sus denuncias es probable que ese oficial haya sido dueño de una banda que fue desarticulada por culpa de Tolentino o tal vez él era el dueño de un punto que fue desmantelado por culpa de las denuncias o de las informaciones que le dio Tolentino a la policía aunque según las informaciones que he recopilado en ese caso Tolentino actuó con mucha soberbia y estaba peleando por un parqueo que está asignado a un alto oficial y Tolentino llegó como que él es Trujillo el mandamá el gran jefe el caso es que se produjo una situación que estuvo a punto de terminar en desgracia yo sé que Tolentino recibe mucha información de la policía pero el grueso de información él la recibe de los ciudadanos comunes que sufren los hechos delictivos cometidos por los delincuentes yo le recomiendo a Tolentino que siga haciendo su trabajo que se cuide de los delincuentes pero muy especialmente que se cuide de los propios policías y más todavía de los que dicen ser sus guardaespaldas no peleó por el parqueo pero la policía nacional desde el inspector general el director del DICRI el ayudante del director de la policía nacional el vocero de la policía nacional el subvocero el subdirector siempre ha dicho pero por qué tú te parqueas tan lejos no coge cualquier parqueo de nosotros